Oh, yeah, uh Al mismo levante la mano, el que piensa como yo Ya está bueno de tanto trabajo, que la rumba ya empezó Todo el mundo se está preparando, saquen hielo y limón Hoy no soy conductor designado, pido Buda para dos Yo la conocí bailando, me tomé un tequila y me lancé Ella me miró a los ojos, lo supe todo y atrás me la pequé Yo la conocí bailando, su cintura al ritmo de Miguel De menos que canta un gallo, me fui pa'l baño y de besos la llené Y se vino conmigo, y no sé cómo se llama Ahora seguimos la rumba, pero solo en mi cama Ella se vino conmigo, me hicieron falta razones Y sé que somos amigos, no importan los corazones Ella se vino conmigo Seguimos la rumba entre sábanas y almohadas Y en hades como en los cuentos de hadas Apagamos la luz y encendimos la llama Sin compromiso y sin nada Tu nombre no me lo quieres decir, no pasa nada, quedamos así Tu nombre no me lo quieres decir, no pasa nada, baby Yo la conocí bailando, me tomé un tequila y me lancé Ella me miró a los ojos, lo supe todo y atrás me la pequé Yo la conocí bailando, su cintura al ritmo de Miguel De menos que canta un gallo, me fui pa'l baño De besos la llené Y se vino conmigo Y no sé cómo se llama Ahora seguimos la rumba, pero solo en mi cama Ella se vino conmigo Me hicieron falta razones Y sé que somos amigos, no importan los corazones Y se vino conmigo Y se vino conmigo